...utiliza la justicia española, el poder judicial para conseguir objetivos políticos, dice el fugado Puigdemont. Tenemos comunicación con Sergio Fidalgo, director del catalán.es. Don Sergio, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, vamos a ver, ¿esto qué es? ¿Un simple tecnicismo de la justicia de Cerdeña en espera de esa resolución? ¿O una vez más están despreciando a un socio europeo como es España y tal como hizo la justicia belga y después la de un tribunal regional alemán, también los sardos van a pasar de nosotros? Son las dos cosas, son las dos cosas. Una, está clarísimo que el tribunal de Cerdeña no se va a meter en problemas cuando está esperando la resolución del tribunal de la Unión Europea, pero básicamente es un tema de que no nos consideran. ¿Y por qué no nos consideran? Porque durante 40 años hemos renunciado a explicar en el extranjero lo que es el separatismo catalán. Entonces, como ningún gobierno de España, insisto en lo de ningún gobierno de España, ha dado la pantalla a fondo de lo que es el separatismo, que es un movimiento totalitario, supremacista, antidemocrático, pues claro, algunos tienen esta especie de vítola romántica de que son luchadores por la libertad. Claro, si encima tenemos un gobierno, el gobierno de Sánchez, que los tiene como socios de gobierno, que los indulta, pues claro, tú explícale a un juez belga, a un juez italiano, a un juez de Luxemburgo, o inglés, o francés, o alemán, explícale que ese tío es un delincuente cuando resulta que es un partido que gobierna en Cataluña y encima, pues bueno, buena parte de esos partidos se gobiernan en Cataluña, porque no olvidemos que el partido de Puigdemont gobierna con los socialistas en la Diputación de Barcelona. Están gobernando con el partido gobernante en España en varias administraciones. ¿Cómo lo vendes? Al final, pues claro, no lo entienden y piensan que España es un país de pandereta, que España es el país de la leyenda negra, y que esta gente merece un respeto cuando ni Puigdemont ni el resto de fugados merecen un respeto porque son delincuentes. Pero insisto, falta, aparte de que pueda haber cierta superioridad, digamos, como lo queréis ver, de que el norte de Europa siempre piensa que los españoles somos otra cosa, menos que ellos, pero aparte, falta valentía, faltan ganas, y faltan ganas de dar una batalla de imagen y de comunicación para explicar la verdad, que es el separatismo catalán. Y hasta que no se haga, nos van a pasar estas cosas con Puigdemont, con Baltonic, y con los que vengan en el futuro. Hombre, Sergio, y no solo eso, como tú bien dices, es un partido que da apoyo a nuestro gobierno, pero claro, si en el extranjero ven que a unos condenados por sedición, que han dado un golpe de Estado, va el presidente del gobierno y contra todo derecho les otorga el indulto, pues dirán, ¿para qué queréis que os entreguemos a esto si vais a indultarle también, no? Es lo que acabo de mencionar, o sea, si tú indultas, has indultado a Turull, a Ruy, a Sánchez, que son del partido de Puigdemont, ¿por qué si el gobierno de España está indultando a gente que ha dado el mismo golpe de Estado por el que se acusa a Puigdemont y que son del mismo partido, ¿por qué vamos a condenar a Puigdemont? ¿Por qué vamos a mandarlo a España? Si el mismo gobierno de España considera que esa gente merece estar fuera en la calle cuando no han cumplido, como quien dice, ni la tercera parte de su condena. Y encima, digamos, apagando, como ha hecho Sánchez, al diálogo, a la convivencia, a reacer heridas, bueno, sí, claro, entonces, ¿qué estás dando a entender? Que hay un conflicto político y por eso hay que reesteñar heridas, y con un conflicto político que hay que reesteñar heridas no se soluciona con la cárcel, sino se soluciona, como dice el separatismo, dialogando, que es tragando básicamente. Ese es el problema, que no hemos querido dar la batalla en serio. Cuando digo hemos querido, no me refiero ni a la magnífica gente que está en la mesa de los Intocables, ni a la gente que está viendo este programa, ni a la gente que estamos en Cataluña partiéndonos la cara. No, es el gobierno de España que no ha querido, sobre todo este último. Está claro que nunca ha habido un gran arrojo por parte de los gobiernos de España. Ahora, claro, el último, el de Sánchez, ya se traca. Bueno, Sergio, este fin de semana los separatistas en Cataluña han querido celebrar el aniversario del referéndum ilegal del 1-O y lo han hecho, bueno, pues del único modo en que saben, creando disturbios callejeros, quemando contenedores y generando crispación con gritos de este tipo. ¡Puta España, puta España, eh! ¡Eh! ¡Puta España, puta España, eh! ¡Eh! Vemos que los CDRs han vuelto a las calles justamente en vísperas de que se conociera esta resolución del Tribunal de Cerdeña es su manera de prisionar, ¿no? Bueno, a ver, es que son cada vez menos. Y cuando son menos, porque, claro, cuando hace cuatro años o cinco años movía gente, porque el separatismo hubo un momento que consiguió engañar a mucha más gente y sacaba, a ver, no a los dos millones que decían ellos, pero sí sacaban a la calle 300.000 personas sin muchos problemas. Eso es cierto. Y como ahora no consiguen sacar, pues con este fin de semana, el acto que más ha tenido ha sido 2.000 personas. 2.000 personas. Entonces, claro, como están fracasando tienen que meter más ruido, tienen que quemar, tienen que insultar, tienen que elevar el tono porque es la única manera de hacer ver que son algo. No son nada. El separatismo radical es algo solamente porque controla la Generalitat y porque tiene un gobierno de España que les permite hacer estos desmanes. Esto es un problema de orden público. Si van 200 Mossos con ganas de hacer su trabajo, sin que haya un mando político que les condicione, esto se acaba, porque son cuatro gatos. Ahora, claro, si saben qué, el Mossos sabe que si al que quema contenedores le dice algo, igual tienenle un problema, pues igual intenta llegar un minuto tarde para evitarse el lío. Don Sergio Fidalgo, director del catalán.es, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias a todos vosotros, a esta mesa que está dando caña. Bueno, entre ellos hay gente con la que coincido en muchos sitios y me gusta ver que estamos siempre los mismos y mucha gente más trabajando para que España sea un país mejor y Cataluña deje de ser la locura que es ahora. Y más que seremos cada vez, don Sergio. Muchas gracias. Hasta luego. Señor Garrido, ¿cómo lo ve usted? ¿Qué pasa con esto de Puigdemont, el fugado?